Más gente de la comunidad Sin Códigos esta noche aquí en Denia, nos encontramos con... Alejandra Oye Alejandro, yo te veo bastante animado, acá eres muy bailador Dime una cosa, ¿ya habéis probado obviamente el Igor 43? De verdad que sí Oye, dime con qué lo mezclas Con Red Bull Con Red Bull Él tiene una página muy importante que vosotros tenéis que anotar en este momento Que es la página que tienes que visitar ¿Cuál es? 43.es Licor43.es Ya lo sabes